A excepción de Alfredo Mejía, la selección de Honduras entrenó esta tarde en la cancha de la Fridon en San Pedro Sula, donde el Bolío Gómez parará su once para enfrentar a la selección de Panamá en el Rommel Fernández. La selección de Honduras quiere cerrar con dignidad esta eliminatoria que ha sido desastrosa de la mano, primeramente de Fabián Coito y posteriormente del cafetero Bolío Gómez. La verdad muy contento de estar acá, creo que todo jugador anhela con estar acá, bueno, por ahora me tocó y bueno, estar preparado para lo que se viene, sí, estamos trabajando para ser tomados en cuenta y bueno, ahí ya pasa por decisión del profe. De mi parte pues contento, contento por ser tomado en cuenta, vengo con muchas ganas, con mucha responsabilidad, sí entendemos la situación en que estamos, pero igual, sabemos que estos son partidos que siempre queremos jugar, lo que siempre queremos estar ahí representando en nuestro país, entonces vamos a tratar de hacer bien las cosas estos últimos partidos que nos quedan y poder terminarlo bien. Bueno, la verdad complicado porque lo que nosotros queríamos era ir al Mundial, pero bueno, ahora pensar en cerrar con los nueve puntos que restan para cerrar bien la eliminatoria. Sí, sí, no, bien, contigo, contento, con muchas ganas, con mucha responsabilidad, como te digo, pensando en estos partidos, como repetía, sabemos que esta autogonad no fue nada fácil, pero para mí y creo que para los demás compañeros también, estos partidos son muy importantes para trabajar, para poder terminarlo bien y como tú dices, este es un proceso, entonces saber aprovecharlo y saber aprovechar la oportunidad que el profe también nos está dando. Sí, claro, como dice el profe, creo que esto es un proceso para lo que se viene, creo que vamos a trabajar de buena forma para ir consolidándonos de a poco. Sí, sí, claro, sí, como te digo, gracias a Dios hasta el momento se están haciendo bien las cosas en el club y bueno, tratar de reforzarlo aquí, tratar de reforzar también la idea que el profe tiene aquí y poder hacer bien las cosas. Bueno, la verdad que vengo trabajando muy bien hace tiempo ya con el equipo y bueno, por ahora los tiempos de Dios son perfectos, ahora estoy acá y ahora aprovechar la oportunidad que me dio el profe. Sí, la verdad que creo que siempre la motivación está, con solo el hecho de poder vestir esta camisa, estos colores, de poder representar a un país, la verdad que la motivación está ahí. De mi parte como tío está la motivación, está el compromiso de darlo todo y de terminar bien esta autogonal, que no fue nada fácil, pero el compromiso, creo que la motivación siempre está con solo vestir esta camisa y poder hacer bien las cosas para el país, para el H. Bueno, creo que las oportunidades están y cuando vienen hay que aprovecharlas, creo que me tocó y bueno, como le digo, ahora aprovecharlas sí me toca y hacer las cosas de buena forma. Que estaba contento con mi trabajo, que venía haciendo las cosas bien, tanto en el equipo como en cada entrenamiento con la selección y bueno, ahora, como le digo, esperar una oportunidad y hacerlo de buena forma. Eso es tema de ellos, yo me encargo de mi trabajo, ahí ellos sabrán y bueno, como te digo, estamos contentos de estar aquí, esperamos poder terminar bien estos partidos. Vamos a ver qué pasa, muchas gracias. Sí, rivales bastante fuertes, creo que el caso de Panamá, México y por ahí Jamaica son rivales fuertes, pero como le digo, nosotros estamos enfocados en cerrar bien la eliminatoria y sacar los nueve puntos. Bueno, cerrar bien, primeramente sacar los nueve puntos, creo que el equipo, si ustedes vieron los partidos anteriores, jugaba bien, pero por ahí los resultados no nos acompañaban, hacíamos llegadas y pero por ahí el gol faltaba, ahora creo que estamos trabajando en eso, en la definición, en cerrar bien, como le digo, que es lo principal, sacar los nueve puntos. Sí, es complicado, por ahí también la afición está un poco tocada por los resultados, pero bueno, seguimos confiando en que haremos un buen trabajo, cerraremos de la mejor manera la eliminatoria y espera lo que se viene.